Y a las 6.26 minutos de la mañana, también por cortesía de Noticias Piedemonte, presentamos la siguiente entrevista donde familiares del ciudadano Edwin Ayala Contreras, oriundo del corregimiento El Bajo de Cunama, municipio de Aguazul, Casanare, de 29 años de edad, se encuentra desaparecido. En esta región del país, dice que Edwin salió de su casa el primero de noviembre con la intención de comprar una llanta para su motocicleta, vestía una camisa azul de cuadro junto con una bermudas color azul, tomando un vehículo con destino al municipio de Tame, Arauca, en donde anteriormente ya había laborado en oficios varios de fincas como jornalero y en queseras de la región. Edwin Ayala Contreras hace unos meses había sufrido de un accidente de tránsito golpeándose fuertemente la cabeza, por lo que su familia manifiesta que no se descarta que en el momento pueda padecer de algún problema de salud y se encuentre desorientado. Desde entonces no se ha conocido noticia de su paradero ni de su estado. La angustia de sus seres queridos es inmensa y están buscando al joven. Cualquier información, por mínima que sea, podría ser crucial en el esfuerzo por encontrar a Edwin Ayala Contreras y la verdad que se pueden comunicar con los diferentes medios de comunicación y sobre todo con Noticias Piedemonte, con nuestro colega de Saravena, José Abel Acevedo Rincón, a quienes suministraron esta información por corticia. De Noticias Piedemonte presentamos a esta hora de la mañana a un familiar de este joven que se encuentra desaparecido cuando viajaba al municipio de Tame. Soy la hermana de Edwin Ayala, un muchacho que está desaparecido. Él es de Aguazurca, Zanare. Yo vengo de Aguazurca, Zanare. Hace presencia acá a Tame Arauca, buscándolo por rincones donde más pueda. Él, la última vez que se sabe, estuvo aquí, compró un tiquete y se llegó acá a Tame Arauca. Por favor, me pido de corazón a las personas que lo hayan visto, si él de pronto ve, no se comunique conmigo. Si no, pues a los amigos, compañeros, personas que me ayuden a, por favor, a buscarlo. Le hago un llamado a las personas, pronto si lo tienen secuestrado o alguna o algo, le hago un llamado a ellos que por favor respeten en la vida. Él es un chico humilde, trabajador, de finca. Él es un lechero que recoge, se gana la vida recogiendo canicadas de leche para llevar una quesera. Él no se mete con nadie, no es vicioso, no es problemático, no es un chico que diga, mire, está metido en problemas. No, nunca. Él es un joven, un joven muy noble, un joven que realmente estoy preocupada por él. Llegué aquí con la cuestión de buscar respuestas porque ya mi mamita... ¿Desapareció cuándo fue? Él desapareció prácticamente desde el miércoles en la noche. ¿Miercoles en la noche? Sí, señor. ¿Él desapareció de dónde? ¿De qué lugar? De... de... ¿De dónde supieron la última vez? La última vez fue en Yopal, Casanay. Ah, ya. ¿Y de ahí cogió el tiquete para acá? Y de ahí se sabe que él compró un tiquete para acá me abroca. La buseta, yo me comuniqué con el conductor de la buseta. Él me dice que sí, que el chico estuvo acá, que llegó hacia acá también. Pero según me dicen que pronto él no llegó en condiciones como tal bien, pueda que en el momento esté... también desindicado, porque también se puede saber que un día no puede uno andar emocionado porque están pasando tantas casas. Entonces, le hago un llamado a todos que me colaboren. La agenda informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del Departamento de Arauca y de Colombia. La agenda informativa. De lunes a viernes de seis a ocho de la mañana, a través de las redes sociales Noticias La Lupa Araucana, la agenda informativa con los periodistas.